Bueno, pues mira, aquí exponemos el pájaro que ha quedado campeón de España individual en amarillo intenso en Antequera, campeonato de COE, en el cual el pájaro, efectivamente, si lo observáis, después ya de pasar un tiempo y estando aquí en la voladera, pues hombre, se ha deteriorado un poquillo su plumaje, ¿no? Pero nada, oye, cada uno lo veis como lo que es conveniente, simplemente pues para decidirlo aquí un poquito y nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!